Pues acá tenemos a José ya probando esa famosa minuta acá en Los Cóvanos. Dinos José, ¿cómo está el sabor ese? Súper buena. Increíble, ¿verdad? ¿Qué más se necesita que estar acá en la playa, verdad? No vale. Estamos metiendo desde Los Cóvanos, en El Salvador. Disfrutando hoy un 28 de diciembre. Hoy es 28 de diciembre, ¿verdad? Increíble el clima, muy cálido, cierta humedad, pero más que todo, disfrutando de esto acá.